¡Rayos! Empezando con el encogedor hasta el devastador rayo destructor. Los rayos son los fundamentos de la ciencia loca. Sí, dijeron que iba a venir. Desafortunadamente ya no tiene compañero. Supongo que se puede unir a mi asistente. Señorita Grayson, mil disculpas. ¡Entre! ¡Rápido! ¡Entre! 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 ¡Pero no pise mi pie! ¿Voy bien? ¿Si es así? Perfecto. Si te pidieran un rayo de calor. Se supone que debe congelar. Es que la verdad no sé qué hago. ¡Técnica desastrosa! ¡Esto no es lo que pedí! ¡Seis! ¡Pésimo! Le daría un cero, pero significaría verlo en la escuela de verano. ¿Y? ¿Qué tenemos aquí? Ah, pues no lo sé. Yo no lo hice. ¡Demasiado modesto, señor Stonehold! ¿O es posible que no lo suficiente? Señorita Grayson, en el futuro permita que los estudiantes tengan éxito o fracasen por sí mismos. ¿Qué es lo que hiciste? Soy una tecnópata. Sé controlar la tecnología con mi mente. ¡Guau! Yo solo sé golpear y romper. Y saldrá su foto en un cereal, ya verá. ¿Qué pasó con la justicia? Señorita Fernández, descongele al señor Hellman. Increíble, Gwen. ¿Igual que lo que hiciste en la cafetería? Oh, sí. Cuando entreguen calificaciones por destruir una propiedad, voy a ser el mejor. Oye, si quieres yo te puedo ayudar con esto de la ciencia. ¿Sí? ¿Lo harías? Uh-huh. Yo podría ser una muy buena tutora. ¡Guau! ¡Guau! Gracias.